Para empezar, quise elegir, no soy muy buen lector, pero lo voy a leer con el corazón, una poesía, poema, de Joaquín Enrique Areta, a quien no conocí, pero militó en la ciudad de La Plata, entre otras organizaciones, en la Unión de Estudiantes Secundarios, y que es uno de los desaparecidos más que tiene la patria. Quisiera que me recuerden, quisiera que me recuerden sin llorar, ni lamentarme, quisieran que me recuerden por haber hecho caminos, por haber marcado un rumbo, porque emocioné su alma, porque se sintieron queridos, protegidos y ayudados, porque interpreté sus ansias, porque canalicé su amor. Quisiera que me recuerden, junto a la risa de los felices, la seguridad de los justos, el sufrimiento de los humildes, quisiera que me recuerden con piedad por mis errores, con comprensión por mis debilidades, con cariño por mis virtudes. Si no es así, prefiero el olvido, que será el más duro castigo por no cumplir mi deber de hombre. Joaquín Areta. ¿Qué tal? Una pregunta. ¿Por cuál puedo entrar donde están entrando a...? La primera es, la segunda. Gracias. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. ¿Estás acá? Sí. ¿Qué pensás? Es un golpe de esfuerzo para la república. Hay que fortalecer la institución. Gracias. Y tú vendrán y tú vendrán, marchando junto a mí. Y así verás, tu canto y tu bandera florecer. ¿Qué piensas? De un loco amanecer. Estamos muy contentos. No pensamos, hoy sí. Creo que no. La vida que vendrá. Y el pueblo unido jamás será vencido. La vida que vendrá a conquistar nuestra felicidad. Y en un glamour mil voces de combate se alzarán. Dirás canción de libertad. Con decisión la patria vencerá. La vida que vendrá al pueblo que se alza en la lucha. Otros de gigantes fijando adelante. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? ¿Qué es lo que siente? Un gran dolor. ¿Dano? Un gran dolor se movilizará. Desde el final. ¿Qué opinas? ¿Qué piensas? ¿Eh? ¿Qué piensas? ¿Qué siente? Esto, ahí estamos muy tristes. La verdad que para el movimiento de Breno esto es muy triste porque se nos va un peronista, ¿verdad? Y se nos va uno de los últimos líderes que tuvo el peronismo. Esta es la verdad. Ah, pero. Esperemos que no, pero hoy es uno de los grandes líderes del peronismo. Gracias. ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? El pueblo, el pueblo, el pueblo, el pueblo. El pueblo, el pueblo, el pueblo, el pueblo. El pueblo, el pueblo, el pueblo. El pueblo, el pueblo, el pueblo, el pueblo. El pueblo, el pueblo, el pueblo. El pueblo, el pueblo, el pueblo, el pueblo. El pueblo, el pueblo, el pueblo. El pueblo, el pueblo, el pueblo. El pueblo, el pueblo, el pueblo, el pueblo. El pueblo, el pueblo, el pueblo. Quinta-feira, ¿qué opinan de esto? No entendi. ¿Qué opinan de... De amor, teníamos. Pues no queríamos que fosse... A nossa viagem fosse marcada por eso, no. Pero ya que fue, ya que fue, vamos tener que ser solidarios al pueblo argentino. ¿Apoyan a Lula o en Brasil? Apoiamos Lula. Y a Dilma. 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 Para nosotros, Néstor Kirchner es como Lula en Brasil. Gracias. Gracias. Gracias.